Recientemente se viralizó la historia de Jorge Igui Alarcón, un joven chileno que sufrió una grave caída en un circo de China que lo dejó con una severa lesión en el ligamento además de lesiones en la cabeza. En un video que se ha compartido en redes sociales se observa el momento en el que el trapecista cae desde una altura de 9 metros. Los hechos ocurrieron luego de unos segundos de acrobacias, cuando justo al momento de parar donde se hallaban sus colegas, la plataforma se cayó, ya que esta no soportó el peso y colapsó. En ese momento él, junto con dos personas más, cayeron al vacío, mientras que uno quedó suspendido por una cuerda. Alarcón fue el más afectado dado que cayó desde 9 metros de altura, mientras sus compañeros lograron ser soportados por la malla de seguridad. Si bien el incidente ocurrió aproximadamente hace un año, a través de su cuenta de Instagram, el trapecista originario de Talca, Chile, ha compartido que está realizando una rifa para juntar dinero para las cirugías y tratamientos que requiere. Recientemente ocurrió un caso similar en Brasil, donde en un circo, dos trapecistas argentinos, cayeron de una altura de 5 metros. El hombre sufrió la fractura de su brazo y la clavícula izquierdo, mientras que la mujer no resultó herida.